una cuchara de esta de harina que la masa se despega sola vamos a hacer la vuelta un poquito la ponemos en el papelito y ahí terminamos de extender la masa hasta el borde del papel ya está la masa está perfectamente extendida lo nuevo que vamos a poner mortadella italiana que está en lonchas finas pondremos la con al horno queso cheddar para darle más color un poco más vida un poco más sabor más ingredientes y así cuanto más le echemos sobre la pizza más rica sale vale pues ya tengo todo preparado ya está el tomate hecho perfectamente echamos un poquito de queso vale ahora el maxilomo así un poco de cheddar así la mortadela la mortadela ya está ahora un poquito de queso así la con cocido y ahora vamos a poner el bacon por aquí y por aquí vale ahora lo que vamos a hacer es echar la mozzarella y antes de echar toda la mozzarella echamos otra vez queso cheddar aquí en el medio ponemos un huevo y por encima de todo le vamos a echar un poquito de orégano enchufamos la pizza maker y nos vemos cuando la pizza está horneada miren que pizza divina maravillosa esa pizza es la mejor que he hecho a que si con el cheddar aquí el orégano el huevo el jamón la mortadela la mortadela el pisto nos vemos en unos momentos comiéndola vamos a sacar la la segunda que es como la primera la cortamos la vamos a pasando aquí a este platito nos ponemos aquí los trozos y el resto para mis padres y aquí le agrego los trozos de la pizza anterior que también me lo voy a comer porque es igual de rica gracias por ver el video hasta luego buen día buena noche buena tarde